¿Cuál es el hecho de que se revalore más a fondo las pruebas que se tienen? El hecho ahí es de, si mal no recuerdo, son tantos ya que no recuerdo, pero si mal no recuerdo es el evento que se realizaba en la Plaza Independencia de Pachuca, por parte del ayuntamiento, y se presentó un candidato de un partido político que realizó propaganda electoral. ¿Cuál es el hecho de que se revalore más a fondo las pruebas que se revalore más a fondo las pruebas que se revalore más a fondo las pruebas que se revalore más a fondo? Si, por las que se revalore, se ordena el retiro inmediato de la propaganda en los dos casos, y se da vista a la autoridad competente para ver si existe alguna sanción. En ese caso es la Contraloría de la propia Defensa la que puede sancionar nosotros, nosotros lo que sancionamos. Yo lo recito administrativamente. Desconozco yo la Contraloría Internacional, desconozco yo, en el caso que nos ocupa es Cedesol, a quien se le da parte a la Contraloría Internacional de Cedesol para que decida si el funcionario o a quien dejó esa propaganda electoral es susceptible de una sanción de otro. Ahorita en este caso se ve que el de Cedesol tal parece que no le cae el 20, se incurrió por la contestación que les da. Bueno, la realidad es que yo no puedo darlo desde ese punto de vista, nosotros sí estamos dispuestos y así como en este momento estamos hablando de cuatro recursos, pueden ser muchos, pero nuestra obligación es tratar de que la contienda se lleve en equidad y en el caso donde comprobamos que existe eso, de inmediato, y ahí estamos ratificando en dos de los distritos el hecho de que se retire la propaganda electoral de inmediato. Asimismo, si quiero hacer hincapié que hay resoluciones de los distritos que también son del Instituto Federal Electoral, pero que consideramos que les ha faltado y las estamos recortando porque queremos que se lleve de la mejor manera el proceso electoral y que queremos que todos los actores de este tengan las mismas oportunidades de defenderse cuando así sea.